Luna redonda y plateada, suave de harina el regazo. Besa mi frente esta noche, para dormir en tus brazos. Luna anillada de bruma, pálida luz de mi anhelo. Sembra de sueños la ausencia, para entibiar los recuerdos. Si voy, qué soledad, si vuelvo, no sé si estás. Ay, penita de estar lejos, tristeza de regresar. Si voy, qué soledad, si vuelvo, no sé si estás. Ay, penita de estar lejos, tristeza de regresar. Luna que cantan las coplas, cuando se añora el regreso. Decí que voces me nombran, que labios lloran mis besos. Luna, lunita, lunera, del corazón peregrino. Borda de estrellas la noche, para alumbrar mi camino. Si voy, qué soledad, si vuelvo, no sé si estás. Ay, penita de estar lejos, tristeza de regresar. Ay, penita de regresar. Tristeza de regresar.